Aquí el Ayuntamiento de Sacualco presente Aquí el carro número uno, zona uno, San Francisco Nos invita a darnos cuenta de que seguimos destruyendo nuestra hermana tierra Miren más, hermanos Aquí los niños vienen trayendo sus flores Representando la vida de la naturaleza Aquí Arcángeles, Rosita Arcángeles No a la contaminación, evita el uso de desechables Muchos mensajes que traen los niños Centro de Catecismo de la Cruz Estamos muy contentos Sí, sí Entonces cantaremos todos vuestras porras Entonces cantaremos todos vuestras porras A la Vivo, a la Vos, a la Vivo, a San Francisco Aquí es también otro carro alegórico Miren, necesitamos tomar valores De las experiencias y no desde un discurso Alcoholes y familias Muchos mensajes hermosos que van ahí Miren aquí los niños con sus flores Los girasoles Les estoy presentando siempre a San Francisco Miren, que caritas hermosas Casi como cada niño es una flor Una semilla Ya se equivocó la maestra Tño, que caracta Mannu T所 de Catecismo del Catecismo del Catecismo do Catecismo del 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 Catecenes y Faventilo Tantimos que Colрев tartino ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!